Si eres amante de un sonido fiel, limpio, nítido y claro, pero no tienes suficiente dinero para comprar unos audífonos con estas exigencias porque son muy caros, no te preocupes que hoy te traigo un top con los mejores audífonos de cables baratos que puedes obtener con un presupuesto bajo. Estaré mencionando 5 audífonos, mientras más bajos en el top mejores serán. Mira hasta el final para que no te pierdas los mejores. En el puesto número 5 tenemos los KUKA Z AK6. Este cuenta con un cable altamente resistente, conector de 3.5 milímetros, viene con un micrófono incorporado y trae control de volumen. También se puede adelantar la música y sobre todo contestar llamadas. Viene con gomas de repuesto de diferentes tamaños y un case para guardar los audífonos. Una silicona para dar mayor comodidad al colocarlos en nuestras orejas. Hablemos de su sonido, presencia de fuertes graves, los agudos no están tan definidos y los medios no se sienten tan hartos, pero aún así se escuchan bien. Y por su precio de 4 dólares y todos los accesorios que trae, vale la pena comprarlos. Así pasamos al cuarto puesto. Y te presento los KUKA Z AK6 Pro. Estos auriculares son los sucesores de los AK6 y como bien su nombre lo dice, son una versión mejorada ya que cuentan con mejores medios y agudos, ofreciéndonos una experiencia más detallada y más nítida en el sonido de estos. Cabe mencionar que podemos remover los cables de las cápsulas y cambiarlos por si se dañan, cosa que no podemos hacer con los AK6. En el tercer lugar tenemos una marca que está dando mucho de qué hablar por su alta fidelidad. Estoy hablando de los TRN MT1. Estos auriculares ocupan el tercer puesto por su calidad precio, ya que lo podemos encontrar en tan solo 6 dólares. Y a modo de resumen, puedo decir que este cuenta con un bajo potente, un rango medio y una resolución de agudos. Está cuidadosamente afinado con un sonido equilibrado adecuado para la mayoría de los géneros musicales. Un sonido orgánico pero vivo, que es agradable a los oídos. Pero si quieres algo más definidos en sonido, te presento los KZ EDX. Ocupando el segundo lugar de este top, KZ EDX incorporan dos enormes bocinas dinámicas de 10 milímetros para un sonido muy potente y un gran refuerzo de bajos, extra bass. Su tecnología iTurning aumenta la fuerza magnética de los drivers, incrementando la densidad de baja frecuencia. Muy adecuado para música electrónica, pop y en general música instrumental pesada. Y en primer lugar tenemos los aclamados KZ EDX, el sucesor del EDX, mejorado en sonido y también en imagen, ya que cuenta con un diseño más bonito desde mi punto de vista. Hablando de su sonido, incorpora bocinas dinámicas de 10 milímetros de diámetros con magnetos duales, lo que aumenta de manera importante su presión en la producción y profundidad de frecuencias bajas. Y un rendimiento sutil en medios y altos. Y lo mejor de ellos, después de su calidad de construcción y de audio, es su precio, que lo podemos encontrar entre 7 u 8 dólares. Amigos, hasta aquí hemos llegado con este video. Si te ha gustado esta temática de videos, espero tu apoyo suscribiéndote a mi canal, compartiendo este video y activando la campanita. Hasta la próxima.